Con el triunfo de hace pocas semanas de Chito Vera, ha incrementado de manera increíble todo el gusto, no solo por las artes marciales, sino por las artes marciales como tal. El compatriota Chito Vera es el fiel reflejo de la tenacidad, lucha y perseverancia en el circuito mundial de la UFC, generando entusiasmo en muchos niños, jóvenes y adultos en aprender algún arte marcial. Así lo confirmó el ex atleta de alto rendimiento, Cristian Egues. El UFC, la MMA, realmente da ese plus a otra actividad deportiva que realmente podemos explotar con el talento que realmente tenemos los ecuatorianos. El éxito de Chito no es solo de Ecuador, sino de toda Latinoamérica. En la ciudad de Guayaquil, las diferentes academias de karate están entusiasmadas de que se aplique el plan retorno al dojo. Estoy seguro que él va a ser un motivador para que muchos chicos, muchos deportistas se puedan empezar a encaminar, a llegar en algún momento a realizar el deporte. Javier Salazar, TC Deportes. Llega uno, hay un éxito, si todos quieren emular, ese es el efecto dominó positivo que se da siempre en el deporte.